Hoy resolveremos un problema de ecuaciones fraccionarias. Vamos a resolver este problema que dice resolver. Bueno, aquí tenemos una ecuación fraccionaria. En el primer miembro podemos observar expresiones de tercer grado y en el segundo miembro expresiones de segundo grado. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Si nosotros pasamos a multiplicar en aspa, vamos a complicar la solución del problema. Para evitar ello, nosotros vamos a realizar operaciones de manera conveniente. Y eso lo vamos a explicar a continuación. Bueno, aquí tenemos la solución del problema que hemos enunciado. Vamos a explicar el procedimiento. A nosotros nos piden resolver esta ecuación fraccionaria. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación? Si nosotros pasamos a multiplicar en aspa, se nos va a complicar la solución del problema. Para evitar eso, vamos a hacer algunas operaciones de manera conveniente. Por ejemplo, en el primer miembro, tanto en el numerador como en el denominador, vamos a factorizar x. Al hacer eso, por ejemplo, en el numerador, vamos a obtener x por x al cuadrado más 5x más 3 más 9. Ustedes observen que si multiplicamos x con x al cuadrado, vamos a obtener x al cubo. Ahora, si multiplicamos x por 5x, obtenemos 5x al cuadrado. Y si multiplicamos x con 3, obtenemos 3x. Todo sumado más 9. Lo mismo hacemos en el denominador. Y al hacer eso, vamos a obtener x por x al cuadrado más 2x más 7 más 9. En el segundo miembro se copia tal como está. ¿Está bien? Ahora lo que hacemos es una transposición de términos. Vamos a intercambiar los siguientes términos. Vamos a intercambiar de lugar. Este término de aquí, x al cuadrado más 5x más 3. Y este otro término de aquí, x por x al cuadrado más 2x más 7 más 9. Vamos a intercambiar sus lugares. Al hacer eso, vamos a obtener lo siguiente. Bueno, en el numerador, la misma expresión, x por x al cuadrado más 5x más 3 más 9. Y en el denominador, esta expresión de aquí, x al cuadrado más 5x más 3. Y es igual, bueno, aquí vamos a obtener en el numerador, x por x al cuadrado más 2x más 7 más 9. Solamente hemos pasado este término al numerador de esta fracción. Y todo dividido por x al cuadrado más 2x más 7. Ahora, ¿para qué hemos hecho esa transposición de términos? Para lo siguiente. Si ustedes observan, esta expresión, x al cuadrado más 5x más 3, es idéntica a esta expresión. x al cuadrado más 5x más 3. Lo mismo aquí. Si ustedes observan esta expresión, x al cuadrado más 2x más 7, es idéntica al denominador, x al cuadrado más 2x más 7. Entonces eso nos va a facilitar a simplificar el problema. Por ejemplo, en el miembro izquierdo vamos a pasar a dividir este denominador a cada uno de estos términos. Al primer término, que es este, y al segundo término, que es el número 9. Lo mismo aquí. Este denominador va a pasar a dividir a este primer término, que es esto, y este segundo término, que es el número 9. Y al hacer eso, vamos a obtener lo siguiente. Bueno, en el miembro izquierdo se ha repartido el denominador como se había indicado, y en el miembro derecho también. ¿Está bien? Ahora sí podemos simplificar. Bueno, aquí simplificamos x al cuadrado más 5x más 3, con este x al cuadrado más 5x más 3, y nos va a quedar x más esta expresión de aquí. ¿Está bien? En el otro miembro también se simplifica x al cuadrado más 2x más 7, x al cuadrado más 2x más 7, y nos va a quedar x más esta otra expresión de aquí. Entonces, esa igualdad de estas dos expresiones que han quedado se copia aquí. Tenemos, y ha reducido, la ecuación fraccionaria inicial. Entonces, aquí simplificamos x con x, y nos va a quedar solamente este término, 9 sobre x al cuadrado más 5x más 3, es igual a 9 sobre x al cuadrado más 2x más 7. Ahí simplificamos 9 con 9, y nos va a quedar que x al cuadrado más 5x más 3, es igual a x al cuadrado más 2x más 7. Aquí simplificamos x al cuadrado con x al cuadrado, y nos va a quedar 5x más 3, es igual a 2x más 7. De aquí tenemos que 3x es igual a 4, por lo tanto, el valor de x es igual a 4 tercios, y eso viene a ser la solución del problema. Entonces, ustedes se han dado cuenta que para resolver a esta ecuación, solamente hemos tenido que operar de manera conveniente. Bueno, entonces pasemos a resolver otro problema. Gracias. Gracias.